Agentes de la sección de estupefacientes del organismo de investigación judicial en conjunto con 300 agentes más realizaron esta mañana un total de 21 allanamientos, 19 activos y 2 pasivos en diferentes lugares del país sean estos Pinares de Curriabat, Coronado, Turrialba, Sarapiquí, Pochote de Punta Arenas, Atenas, Grecia, Santa Ana, Montes de Oca y PIS de Guadalupe, también desamparados, esto con la finalidad de desarticular a una organización criminal que se dedicaba a la captación de droga desde el sur del continente y la exportación a través de una forma líquida de esta misma o sea pasaban la pasta base a líquido y con esto hacían la exportación, el cabecilla principal del grupo un sujeto de apellido Lozano de nacionalidad colombiana junto con otras personas, uno de apellido Bailotes y otro de apellido Caicedo que forma parte presuntivamente de esta organización el modo de operar era contactar a una empresa nacional que se dedica a la producción de bebidas carbonatadas en este caso bajo la marca Minerva que vende productos como salsa, como cola, etc. para poder exportar la cocaína líquida a diferentes países de Europa como también de Asia en este momento ya se tienen 11 personas detenidas de las 12 y también importante destacar que uno de los sujetos de apellido Bailotes fue condenado en el año 2016 por tráfico internacional de drogas siendo que salió en el año 2019 después de un beneficio carcelario que le dio el Instituto Nacional de Criminología hubo una cocaína líquida que se decomisó en Israel el 8 de junio de este año que fue enviada o exportada hacia Jordania y ahí pues pasada por tierra mediante el paso fronterizo entre Jordania e Israel fueron 185 botellas de las cuales 150 litros de cocaína líquida que al final ya a la conversión de cocaína pues regular en pasta dura sería aproximadamente unos 100 kilos importante destacar que además se están decomisando 26 vehículos de alta gama y también se están anotando propiedades 39 en total por un monto de 6 mil millones de colones esta organización lo que hacía era reinvertir las ganancias que les generaba la venta o exportación de cocaína líquida en diferentes inversiones nacionales en bienes raíces básicamente como por ejemplo un centro comercial en Limonal de Guanacaste también aparte de esto diferentes complejos de apartamentos, propiedades, compra de polleras para también trabajar importante también destacar que ya se corroboró la existencia en el país de un laboratorio clandestino esto en Coronado hemos podido ver hay diferentes pichingas, diferentes formas de destilación de filtración de la cocaína y es parte también de lo que estamos trabajando esta cocaína líquida como una consideración aparte no es rastreable a través de los escáneres que se tienen en Puerto Limón y bueno es parte de lo que el OIJ está realizando en este mes de noviembre y existen varios casos más que vamos a estar destacando durante este mes mañana vamos a ver una noticia bastante importante sobre una acción conjunta en el cual seguramente se va a hablar mucho durante los próximos días y semanas es parte de lo que el OIJ está haciendo y nos sentimos muy satisfechos de este tipo de operaciones que vienen a ayudar a contribuir en la paz social del país gracias 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 gracias